5 HISTORIAS QUE DEMUESTRAN QUE EL MUNDO ES UN BUEN LUGAR Una tormenta. Estaba en el trabajo cuando una lluvia violenta estalló. Al principio solo era lluvia. Después apareció un viento fuerte. No había habido una tormenta así en años. De pronto, mi colega me dijo que había una persona cerca de mi auto. Ese día lo había estacionado en la calle que podía verse desde mi oficina. Molesto y preocupado, salí en medio de la lluvia a toda velocidad. No había nadie cerca del auto, pero cuando me acerqué, noté que algo había cambiado. Alguien había cerrado la ventana del techo que yo había dejado abierta para que el agua no entrara. Después de Katrina El huracán Katrina destruyó la casa de Joanna, pero eso no fue lo peor. La joven mujer tuvo que mudarse con sus padres. Estaba desesperada, pero no por sus pertenencias perdidas. Durante el huracán, su querida gata Simón había desaparecido. Joanna no sabía que había sido de ella. Habían pasado seis años, pero ella nunca consideró adoptar a otra mascota. Un día, Joanna recibió una llamada. Un hombre se presentó. Era de la Sociedad Humana de los Estados Unidos, la organización de protección animal más popular. Le dijo que habían encontrado a su gata. Cuando una Joanna incrédula fue a buscar a Simón, su mascota la reconoció en el instante y corrió hacia ella. Hoy, Joanna y Simón son inseparables. Historia de una empleada Trabajo en una tienda de ropa en Boston y nunca había ocurrido nada especial ahí antes. Un día entraron dos clientes. Era una pareja adorable, un hombre alto y una mujer amable. El hombre tomaba la mano de la mujer, que parecía ser muy tímida. Ella no se despegaba de su lado. El hombre me dijo que necesitaba algo de ropa para la mujer. Me pareció una situación muy extraña. Él era el que describía el color y el estilo de la ropa que querían. También agregó la talla que necesitaban y aclaró que la tela debía ser muy suave. La mujer guardó silencio. Me alejé para buscar los vestidos. Mientras elegía las faldas, vestidos y pantalones, pensaba en la actitud mandona del hombre. No había dejado que su pareja dijera una sola palabra. Cuando regresé, el hombre tomó las prendas y me agradeció. Tomó la mano de la mujer y la guió con cuidado hacia los probadores. En ese momento lo entendí. La mujer era ciega y él hacía todo lo que podía para cuidarla. Un hombre pobre. Estábamos viajando por África con mi amigo cuando esto ocurrió. Un día encontramos a un hombre pobre. Estaba muy delgado y exhausto. Le preguntamos cómo llegar a la oficina de correo y él nos indicó el camino. Después de eso, mi amigo conversó un rato con él. Nos enteramos de que no había comido en dos días. Mi amigo le ofreció su sándwich. Lo primero que el hombre pobre dijo fue, podemos dividirlo en tres partes. Tu amabilidad paga. Esto ocurrió un día en que conducía una entrevista de trabajo. Era la última etapa en el proceso de contratación y debía reunirme con un jefe importante. Estaba muy emocionado. Se trataba del trabajo de mis sueños en una gran corporación. En el camino, encontré a una mujer de pie a un costado de la carretera cerca de su auto. Parecía muy alterada. Uno de sus neumáticos se había reventado. Yo sabía que llegaría tarde a la entrevista. Sin embargo, me detuve y la ayudé a cambiar el neumático. Ella me lo agradeció y yo fui a la entrevista a toda velocidad. Imagina mi sorpresa cuando descubrí que ella iba a entrevistarme. Era la directora ejecutiva de la compañía. Probablemente no te sorprenda saber que obtuve el trabajo. Si tienes una historia conmovedora propia, cuéntanosla en los comentarios. Recuerda dejar un me gusta, compartir este video con tus amigos y unirtenos en el lado genial de la vida suscribiéndote al canal.